Hola a todos amigos, bienvenidos al primer video que tengo para YouTube Y esto va a ser facilito, sin cámaras, sin muchas luces, sin muchos preámbulos Porque yo no sé hacer muchas de estas cosas de editar ni nada Pero de momento lo que voy a hacer es que voy a estar subiendo aquí el contenido de TikTok Porque hay muchas personas que viven en Cuba, no pueden utilizar la aplicación de TikTok Y están perdidos, o sea, no saben lo que están perdiendo, lo que estoy formando en TikTok Y entonces lo que voy a hacer primero es dejar aquí información O sea, todos los videos que he subido en TikTok, obviamente, los que más reproducciones tienen Para que la gente en Cuba se le ponga al día Un besito, nos vamos a ver viendo por aquí, así que dale like, suscríbete, que no te cuesta nada, es un momentico